Está Leticia Arrisco, que es coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas. Leticia, mucho gusto, gracias por atendernos. Exactamente cuál es la función tuya en este caso, Leticia. Muchas gracias, buenos días a tu equipo y a la audiencia. Yo soy la coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de Nación. Nosotros tenemos un equipo de expertos que trabajamos hace más de 10 años en el Ministerio de Seguridad y que ponemos a disposición de quienes son a cargo de la Cusqueda. ¿Tienes una coordinación a distancia que estás haciendo vos o estás en un lugar? Sí, yo acabo de llegar a Buenos Aires, estuve hasta la última hora en los asociajes con los equipos federales y hoy estamos, estoy acá, el equipo quedó junto con las fuerzas porque hoy vamos a crecer. Habiendo pasado ya 48 horas de activación de la alerta Sofía, estamos por ofrecer una recompensa de dinero por quien pueda aportar datos de los años. ¿No se demoró demasiado en la alerta Sofía? Nosotros inmediatamente nos pusimos en contacto con el fiscal de la causa para poner a disposición recursos y en ese mismo momento se tuvo una reunión con quienes participan de esta activación que es la Procuración General de la Nación, la Secretaría de Protección de Niñez y se decidió inmediatamente. De hecho viajamos con un equipo y se movilizaron distintos equipos de las fuerzas federales. De hecho, recién la experta que estaba escuchando que habló, hablaba del uso de perros. Nosotros fuimos con un equipo de Canes, de la División Canes de la Policía Federal, que llevaron distintos tipos de perros que empezaron a trabajar de inmediato. ¿Eso de la Policía Federal viajaron desde Buenos Aires? Viajaron desde Buenos Aires, distintos equipos de gendarmería, de distintas agrupaciones. También tuvimos preceptura que está participando con todo lo que es buzos y rastrillaje con casas. Además, nosotros como tenemos distintos recursos que no son solamente fuerzas federales, sino expertos como todo lo que es convenios con la Federación de Bomberos Voluntarios de Argentina que está colaborando con equipos también de perros y de expertos en rastrillaje de provincias como Misiones, Entre Ríos, Chaco. El sistema provincial de Chaco también está dándonos una mano. En tu experiencia, Leticia, ¿vos creés que el niño pudo haber salido del país? ¿Lo pudo haber secuestrado y salido del país? Sí, siempre se manejan todas las hipótesis, nunca se descarta ninguna. Se tienen que trabajar todas las líneas de investigación. Se lo busca, por supuesto, con vida y por eso se hacen distintos tipos de medidas como en el primer momento se solicitó, así como se puso a través de un sistema con el que cuenta el Ministerio de Seguridad de Nación, que es el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, se puso a nivel nacional inmediatamente la búsqueda antes de lanzar el programa Alerta Sofía. Y ahora también lo que se hizo fue inmediatamente dar aviso a Interpol por cualquier cosa, por la posibilidad de, por supuesto, que hubiera salido del país. Leticia, te agradezco mucho la gentileza de atendernos. Te mando un saludo, ojalá tengamos suerte, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. Muchas gracias por la discusión. Gracias, Zen. Y hoy fui con Doña María, es una marca líder que tiene...